Antes de empezar el vídeo os quería hablar de una aplicación que... Madre mía, pero otra vez, esto ya es un meme, antes de empezar el vídeo os quería... Que sí, que sí, pero esta aplicación merece realmente la pena, más que nada porque llevo un mes enganchado a ella. Está bien, a ver, suelta todo lo que tengas que decir por la boca. Ya voy, ya voy, hoy os vengo a hablar de la aplicación Game, que es una red social de juegos en la que puedes competir y comparar resultados con tus amigos. ¿Qué me dices? ¿Una red social y a la vez tiene juegos para jugar? Sí, eso es lo que acabo de decir, en cualquier momento que tengas un minuto, juega un juego en cualquier lugar y desafía a tus amigos. Ah, qué bien. Fijaos, este es mi perfil, podéis seguirme y jugar contra mí. Qué interfaz más clara y agradable a la vista. Ahora voy a jugar a un juego de los muchos que tiene para que veáis. ¿A cuál, a cuál? Al Basketball Bunny, que estoy viciadísimo. Buh, seguro que eres malísimo. Sí, sí, pues mira, toma, en toda la cara. Buh, no vuelves a meter una más en toda la partida. Eso es muy probable, la verdad es que soy un poco malo. A ver esta. Entra, entra, toma, que me pongo por delante. Oh, ya no, me acaba de pasar. Madre mía, qué ridículo, vaya paliza te está dando el conejito ese. Aún queda tiempo para la remontada. Ah, no, acabo de perder. Bueno, lo importante es participar. Sí, sí, la frase de los perdedores. Venga, ahora quiero jugar yo. Pongo un juego aquí en la pantalla, venga. Está bien, vale. A ti te voy a poner el karate kiddo, que está muy guapo. Soy un experto karateka, ¿qué tengo que hacer? Pues irle dando al tronco de los dos lados, pero cuidado con las ramas que te aplastan. Buh, esto está chupado. Ya, 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 soy como Goku, ¿eh? Dale ahí, por ir despabilado. Buh, lo hice a propósito. Venga, otra vez. Dale ahí con ganas. Sí, ahora sí que sí, voy a ir súper concentrado, poquito a poquito. Ahí. Oh, has alcanzado el nivel dos, venga, venga. Como siga así, me van a llamar para una película de artes marciales, ya verás. Oh, nivel tres, a ver quién te supera ahora. Y voy por el cuatro. Pero, ay, qué poco faltó. No soy el único malo aquí, ¿eh? Bueno, deciros también que he creado una batalla para que podáis competir contra mí y contra todos vosotros y a ver qué posición alcanzáis. Voy a alcanzar la mejor puntuación y me voy a colocar primero. Bueno, por último deciros que todas las semanas hay una batalla global llamada Battle Friday en la que se van sorteando premios y se comparten los perfiles en las redes sociales. También hay un sorteo organizado por los Guinness World Record. Madre mía, qué pronunciación. Con premios para los que desbloquean una pelota especial en el juego Basketball Bunny. Bueno, pues eso es todo. Os dejo los links de descarga en la descripción tanto para iOS como para Android y espero que os paséis por ellos y que os guste la aplicación. Y ahora sí, vamos con el vídeo. ¡Ey, zarpa sucias! ¡El verano ya se ha acabado! Ni a mí que me cuentas, si para mí todos los días son iguales. También es verdad, vives como un rey. Bueno, los dos vivís como reyes. Mira aquí, peloveja, acurrucadita al solcito. Se te va a acabar el calorcito porque ya llega el fresquito. ¿Cómo me sigas molestando? ¡Te mato! Si le cortas la siesta, peloveja se pone agresiva. Bueno, pues entonces la dejaremos tranquila. Y yo también. Bueno, yo voy a despedir la piscina como último chapuzón. Y aunque hoy haga sol y empiece a refrescar un poquito. Así que me meteré con mucho cuidadito. ¡Ay, Dios mío! Después, despacito, despacito. ¡Qué frío está la madre del cordero! A ver, voy a meter primero las piernas. Una y dos. Mucho mejor, así despacito. ¡Eres un cagado! ¡Una mierda! ¡Me voy a meter de golpe, ya veréis! ¡A mí nadie me llama cagado! Ya veréis, pedazos alto que me voy a mandar. A la de cinco. ¡Una, dos y ya! ¡Qué fría está! ¡No siento el pene! ¡Qué divertido! ¡Me tiraré otra vez! Tengo una idea, voy a ir por el flotador negro. ¿Os acordáis de él? Bien, aquí está. Le daré un poco de aire. Primero una y después otra. Y ahora está arriba. ¡Uy, que se me ve la barrigola! ¡Ahora con el cochopán como si fuera un caballo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Esto está indomable! ¡No, no, no! ¡Para, para, quieto! ¡No, a la piscina no! ¡A la piscina no! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué aburrimiento! Sin piernecillas esto no es lo mismo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, despediros de la piscina hasta el año que viene. Si sigo en YouTube, claro. ¡Adiós! Ahora lo que hacemos es echarle un producto y taparla. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, ya está tapada. Así se queda hasta el año que viene con estas cosas aquí. Ahí te quedas, pequeñita. No lloréis por ella, ¿vale? Os quiero enseñar una cosa. ¿Os acordáis de aquellos pollitos pequeños de hace unos meses? Hace unos meses. ¡Hierva de la buena! ¡Qué lica! ¡Ay, Dios mío, que me está grabando! ¿Qué hago? ¡Estoy guapo! Pues han crecido este blanco y aquellos negros de allá. ¡Pedazo de mierda! He sido yo, ¿qué pasa? ¿Queréis un poco de hierba fresca, eh? ¡Sí! ¡Tomad! ¡Dame! ¡Soy muy agresivo! ¡Por la noche no explica el culo! ¡Todo para mí! ¡Dios mío, pero qué ansia! Otra cosa que os quiero enseñar aquí detrás de esta mierda es que yo hace un tiempo construí un coche. ¡Lo estáis flipando, eh! ¡Pero lo tengo abandonado! Y tenía todo lo que tiene un coche, ruedas, frenos, mirad. ¿Veis aquella palanca de allí? A ver, esta palanca era el freno de mano. ¡Cómo molaba! Hasta un volante hecho por mí también. Lo que pasa es que las ruedas de adelante están reventadas y el asiento, pues era de un kart. La verdad es que era una pasada tirarse por las cuestas abajo con él. ¡Ay, qué pena! Molaría hacer un vídeo restaurándolo y probándolo. Ahí lo dejo. Bueno, ahora os voy a enseñar a dos perros del vecindario, pero vosotros no vayáis de chulos a tocarle a un perro que no conozcáis porque os podéis ganar un mordisco. ¿A qué si zarpar sucias? Eh, niños, a mí si me encontráis un día por la calle, no me toquéis que muerdo. Y hay un vecino que tiene cabras. ¡Qué graciosas las cabras! Oh, ¿te gustan? ¿Qué es una cabra? Eh, peloveja se pone nerviosa cuando la rasco ahí. ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Uy, bonita! Bueno, pues ahora toca caminar un poco para llegar a nuestro destino, así que ¡vamos allá! ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás? ¡Hola, Wayne! Me alegro de verte. Y yo a ti también, bonita. Mirad, ella sabe hacer un truco. Dame la patita. No quiero. Venga, dame la patita por aquí. Bueno, vale. ¡Muy bien! Sí, soy una buena perra. ¡Claro que sí! Bueno, ¡hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós, guayo! ¿Qué hay detrás de esta verja? ¡Hola, guapo! ¡Pero si es un pavo! ¡Coye, coye! ¡Hola, gamberro! Este es Neus. ¡Saluda, Neus! ¡Hola, Wayne! ¿Has venido a verme? ¿Cómo estás? ¡Yo estupendo! Y tú también, por lo que veo. Tienes aquí tu juguete. ¡Venga, Wayne! ¡Lánzamelo! ¡Está bien! ¡Lánzamelo! ¡Una, dos y tres! ¡A por él! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tenías detrás. Venga, ahora dámelo. Que te lo tiro otra vez. ¡Ahora es mío! ¡No te lo pienso dar! ¡Ya estamos! ¡Siempre pasa lo mismo! ¡Trae! ¡Que te lo vuelvo a tirar! ¡Una! ¡De eso se trata! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Maldito perro! ¡Dámelo! Mirad, si me alejo, él se acerca. Y si me acerco, él se aleja. ¡No, que no! ¡Que no te lo voy a dar! Venga, no seas malo. Trae, que te lo tiro una última vez. ¡Venga, venga! ¡Lánzalo! ¡A ver! ¡Lánzalo! ¡A la de tres! ¡Tres! ¡Ahora lárgate! ¡Mis amos no me dejan hablar con desconocidos! Mirad, aquí hay un riachuelo con agua fresca. ¡Pero huele a mierda! ¡Debe venir de algún desagüe de una casa! ¡Qué asco! Bueno, pues hemos llegado junto a las cabras. Vamos a coger un poco de hierba para dársela. Otra poca por aquí. Y ahora, amigos, lo vais a flipar. ¡Cabrita! ¡Ahí la viene! ¡Ahí la viene! ¡Qué nerviosos! ¡Voy a ser la primera en llegar! ¡El primer mordisco es el más rico! ¡Vosotras! ¿También queréis? ¡Ah, guay! ¡Nos has traído hierba de la buena! ¡Que sí! ¡Tú eres la mejor hierba del barrio! ¡Nosotras seremos cabras! ¡Pero tú eres nuestro camello! ¡Buena mercancía! ¡Palmadita en el culo, palmadita... ¡Uy, qué rabito! Bueno, señoras, me voy. ¡Antes rázcame la barbilla! En esta casa hay un perro, pero es un poco agresivo. Entonces yo ni le toco, vamos. ¡Ni loco! ¿Qué te estoy viendo? ¡Cara de pepinillo! ¡Culo de mona! ¿Y no te he hecho nada? ¡Me da igual! ¡Como te pillo un día es que te rajo! ¡Después de un gran paseo hay que reponer fuerzas! ¡Aquí hay rosquillas! ¡Dios, cómo me gusta! ¿Pero quién demonios anda ahí? Hola, tú has ido a pasear. Nosotros también queremos ir a pasear. ¿Quieres una rosquilla? ¿Qué es eso? Quiero ir a pasear. ¡No, pues no! ¡Es para mí! ¡Esto es tonto! ¡Pues entonces vamos a pasear! ¡Están más sucias! Yo no quiero ir a pasear. Pasear es de pobres. ¡Hola! ¡Ostras, pierncillas! ¡Cuánto tiempo! ¡Tienes una heridita! ¡Ay, qué se duele! ¡Oye, que el invierno ya está ahí! ¡Hay que poner pantalones largos! ¡Eso nunca! ¿Te vas a resfriar? ¡Peloveja! ¡Bonita! ¡Ay, qué susto! ¡Venga, Wayne! ¡A ver si eres capaz de pillarme! ¡Ey, oh, peloveja! ¡Eres muy rápida! ¡Pareces un conejo! Bueno, te dejo que me pilles. ¡Pillada! Yo también soy muy rápido. ¿Tú qué vas a hacer rápido con lo bajo que eres? Soy el más rápido del oeste y te lo demuestro cuando quieras. ¡Echale una carrera, peloveja! ¡A ver quién gana! ¡Peloveja! ¡A quién llega al árbol gana! ¡Eso está chupado! ¡Qué emoción! ¡Gané! ¡Ganó, peloveja! ¡Mierda! ¡Gané, Wayne! ¡Bien hecho, pequeñita! Soy la más rápida de la comarca. Me bavo de la emoción. ¡Y tú, cobarde! ¡Huye con el rabo entre las piernas! Ahora hay un problema. Subir es muy fácil, pero bajar me da mucho miedo. Pues vas a tener que arreglártelas tú sola. ¡Ayúdame, Wayne! Eibow, maldita peloveja. Siempre ganan todo. Es la preferida. Pero no se saldrá con la suya. La esperaré entre las hierbas y le meteré un susto. ¡Jajaja! She drives me crazy and I can't have my skin. She drives me crazy and I can't have my skin. I can't get any rest. People say...